Buen día, buen día. ¿Cómo va este grupo? ¿Cómo va este viaje? Les cuento que estamos entrando en la recta final. Hoy es el audio número 14. Vienen haciendo un gran trabajo, gran trabajo. Recuerden que a veces estamos removiendo muchas cosas, así que tengan paciencia, ténganse paciencia, trátense bien, valoren todo lo que están haciendo. Hay cosas que hace mucho tiempo que están ahí y que las estamos empezando a remover, a transitarlas, a atravesarlas. Entonces, está buenísimo hacer este trabajo. Vale realmente toda la energía que nos implica, porque después lo vamos a disfrutar muchísimo. Incluso este proceso también se puede disfrutar porque sabemos que estamos tomando acción. Entonces, eso siempre está bueno porque sabemos que lo que estemos haciendo hoy va a impactar directamente lo que suceda en un rato, mañana, pasado, en los próximos días y en nuestra vida, ¿no? En definitiva. Hoy les voy a pedir, si leen desde la página 109, empezamos en la cuarta etapa, página 109 hasta la página 112. 112 hay un título que dice Aprender a ser resiliente. Eso lo vamos a dejar para la próxima. Entonces, de la 109 hasta la mitad de la 112. La palabra que les dejo para hoy es la palabra protagonista. La van a ver al inicio del libro. Y una frase que yo remarqué especialmente tiene que ver con esto, con el hecho de ser protagonistas de nuestra propia historia. Otra frase que remarqué en la 111 y nunca es como para influenciar, sino son cosas que me resuenan a mí. Yo estoy compartiendo este viaje con ustedes. Una frase que me encanta y que por eso la quise incluir en el libro. Dice que algunas personas quieren que algo ocurra. Otras sueñan con que pasará. Y otras hacen que suceda. Y por eso elegí esta palabra de protagonista. Esas palabras que me gustaría que al final recopilemos todas las palabras que fuimos viendo en cada uno de los audios para no olvidarnos de todo eso, que son las palabras claves. Y ser protagonista de nuestra vida es fundamental. No ser un personaje secundario, chiquitito. Protagonistas. Animarnos a brillar. Todos tenemos algo para brillar. Todas. Todos nacimos como con un don. Con algo que hacemos bien. Con algo que le hace bien a otras personas. Con algo que podemos transmitir. Con una magia. Todas tenemos una magia. Entonces, animémonos, anímense a vivir la vida como protagonistas de esta gran película que es la vida. Para que al final, cuando esto se esté terminando, sientan que hicieron un gran papel, que lo dieron todo, que se lucieron, que se animaron a pararse ahí adelante, a exponerse. Que aprovecharon realmente ese papel que les tocó. Y no que se quedaron a un costadito tratando de pasar desapercibida, que nadie los vea, de no exponerse, no exponernos para que no opinen, para que no nos juzguen. No, no, no. Protagonistas. Hagan que las cosas sucedan. De cada uno de nosotros dependen que lo que querramos lograr, lo que querramos que se vuelva realidad, lo que querramos que se materialice, lo tenemos que ir creando. Ustedes conviértanse en protagonistas de su historia, de su vida. Y acuérdense que cuando uno toma ese rol y vive la vida realmente de esa manera, sintiéndose protagonista, sintiéndose, es lo más importante. No es tanto ser, sino sentirlo. Si lo sentís, pasa todo lo que le pasa realmente a las personas que son protagonistas, protagonistas, por ejemplo, de una obra, que las reconocen, las miran, las admiran, se sienten realizadas. Esto es igual. Anímate ahí a ponerte en primera línea, adelante de todo. No tengas miedo a brillar. No tengas miedo a sentir que lo estás haciendo bien. No tengas miedo a darlo todo. En varios libros que firmé, traté de firmar dos libros con dedicatorias diferentes. Obviamente eran muchos. En algunos debo haber puesto cosas parecidas, porque en realidad son las cosas que siento. Y en algunos casos puse esto de que se animen a brillar. Que ya tienen todo lo que necesitan. Que la magia está ahí adentro, lista para salir. Pero ustedes le tienen que dar permiso. Cada uno de nosotros tenemos que darle permiso a que salga esa magia. Que está lista. Esa magia que tiene que ver con nuestra creatividad. Con todo lo que tenemos adentro. Listo para salir. Solamente está esperando que le demos el lugar. Marca todo lo que te resuene. Utiliza distintos colores. Esta última semana que nos queda va a ser una semana súper linda. Donde nos vamos a ir enfocando en reencausar todo esto que hicimos. En encontrarle un sentido. En unir los puntos. En terminar este libro con ganas, con proyectos, con ideas. Con gratitud. Entendiendo lo que hablamos en varios audios de los fortunadas que somos. Solo por estar vivas. Que eso nos da miles de millones de posibilidades infinitas. Muchas gracias. Arrancamos esta semana a full. Un lunes. Que les deseo que sea hermoso. A los que lo estén haciendo justo los días que van tocando. Si estás escuchando esto otro día que no es lunes. También que tengas un gran día. Y acordate. Vos podés elegir ser la protagonista de tu vida. Vos podés elegir ser la protagonista de tu vida.